Hola, buenos días, Anthony otra vez por acá, buenos días, bueno nos encontramos a esta hora para comenzar con el módulo que corresponde al día de hoy, como les comenté el otro día el viernes estamos iniciando, iniciando el ciclo de estudio, ya nosotros estudiamos el libro del conductor, todos sus módulos, cierto, y hoy comenzamos con el primer módulo de estudio, ya vamos, un poquito hacia atrás acá, el video que realizamos, nos vamos al home y aquí está el libro del conductor, cierto, todos sus módulos, el primer módulo no lo repasamos nosotros porque solamente trata de definiciones básicas, todas las definiciones del tránsito, como por ejemplo un semáforo, acera, eje de calzada, todos los términos de la ley del tránsito están en las definiciones básicas, entonces nos saltamos al primer ciclo, o sea el primer módulo que sería siniestro de tránsito, dice, hola profesor, buenos días, soy nueva, buenos días, bienvenida Jessica, justamente hoy comenzamos con el nuevo ciclo, cierto, empezamos desde hoy, siniestro de tránsito, mañana tocaría los principios de la conducción, convivencia vial, luego individuo de tránsito, usuario vulnerable. Así que a todos, muy buenos días a los que se están uniendo. Hubo una alumna que me hizo una pregunta en el videotest, o sea que tenía una duda sobre una pregunta, ¿está conectada ya? Bienvenida Jennifer también. Está la alumna que me hizo una pregunta sobre, o sea me dijo que tenía una duda sobre esta pregunta. Parece que todavía no se conecta, le dije que ahora en esta clase le iba a dar, le íbamos a analizar esta pregunta de qué se trataba, para que la entendiera mejor. Bueno, si se conecta ahí, me pregunta nuevamente, ahí va a quedar, la vamos a analizar, es súper simple la verdad, dice, tanto, bueno, buenos días y bienvenida, Damia también, dice, tanto usted como el vehículo que viene en contra, dice, tanto usted como el vehículo que viene en contra circulan a 90 kilómetros por hora, a tales velocidades de la distancia entre ambos vehículos se reduce a una razón de 270 kilómetros por hora, o sea, recorrimos 75 metros por segundo, 135 kilómetros por hora, o sea que recordaríamos 37.5 metros por segundo, 90 kilómetros por hora, 25 metros por segundo, o 180 kilómetros por hora, 50 metros por segundo. Si ambos vienen circulando a 90 kilómetros por hora, obviamente la distancia entre ambos se reduce a una razón de 180 kilómetros por hora, se suman ambas velocidades, ya, ambas velocidades, o sea, nosotros nos estamos acercando el uno con el otro a 180 kilómetros por hora, porque se suman la velocidad de él más la mía, ya, a 180 kilómetros por hora nos vamos acercando nosotros. ¿Qué me indica si nosotros ya hacemos la, la, el ejercicio? daría 50 metros por segundo, pero esto es lo importante, ya solamente es al doble, nos venimos acercando a esa velocidad, 90 más 90, no tiene mucha, mucha ciencia esa pregunta, ¿ya? Así que vamos entonces con el módulo del día de hoy. ¿Qué trata de los siniestros de tránsito? Sí, a veces la pregunta son, parecen que fuesen más complicadas, pero al final era eso, es a la velocidad que nos venimos acercando, no puede ser a 90 porque ambos venimos a 90, entonces eso se suma, se suman una con la otra, ¿ya? Dice, siniestros de tránsito. En este tema, ya el de los siniestros de tránsito, vamos a analizar el costo de los siniestros, ya, ya sea el costo humano y material, hasta los rasgos de edad, los rasgos de edad de los conductores y peatones que sufren y los provocan y estadísticas de siniestros ocurridos en Chile en los últimos años, juntos con las probabilidades de fallecimiento. Ya, esto es súper importante igual, el tema de los siniestros de tránsito, vamos a ver más o menos todo lo que conlleva un siniestro de tránsito, no es tan simple, ¿cierto? Vamos a hablar un poco acá de la visión global y los datos locales, ya, dice que los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo. Imagínense, 300 personas mueren al día en el mundo por el tema de siniestros de tránsito. Es demasiado, ¿cierto? O sea, por eso es un problema tan grave. Transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública, ¿cierto? Al respecto de esto podemos puntualizar que los jóvenes entre 15 y 29 años son la población con mayor mortabilidad. Ya, entre 15 y 29 años son la población con mayor mortabilidad. Esto hay que separarlo, este dato hay que asociarlo siempre, siempre a población. Ya, a población. Entre 15 y 29 son la población con mayor mortabilidad. Porque si me preguntan a mí, ¿cuáles son los conductores que se ven envueltos más accidentes o con mayor mortabilidad? Es de 18, ¿cierto? 18 a 29. Dice que por cada persona que fallece, al menos 100 personas cercanas sufren su pérdida, según los estudios recientes, ¿ya? Por cada persona fallecida, al menos 100 personas cercanas sufren su pérdida. Y el impacto económico alcanza al 2% del Producto Interno Bruto del país, o sea, el PIB. Ya se significa el PIB, Producto Interno Bruto, según la OMS. Y la decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad o sin casco, afecta a todos. Ya, esa decisión personal, obviamente, nos afecta a todos, directa o indirectamente. Y el costo promedio por cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. Imagínense, 6 millones de pesos anuales, lo que se gasta más o menos por ciudadano en temas de siniestros de tránsito. Ahí hay un video explicando más o menos lo mismo. Esto es un poquito más didáctico, sí. Lo mismo que leímos recién, pero obviamente está un poquito más didáctico explicado. Vamos a hablar ahora de los costos de los siniestros de tránsito. Obviamente, todo esto genera un costo, generan costos. Dice que los siniestros de tránsito generan múltiples daños y costos. Los principales de ellos se presentan en la siguiente tabla. Primero tenemos los costos de salud, que con esto nos referimos a tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia y rehabilitación. Todo esto está dentro de los costos de salud. Luego tenemos costos humanos, sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos, pérdida laboral durante la rehabilitación. Esto es súper complejo también. Por ejemplo, una persona que sufre un accidente puede estar mucho tiempo sin trabajar, mucho tiempo recibiendo rehabilitación. Todo esto genera costos, costos materiales, daños a vehículos y carga, daños al medio ambiente y daños a la propiedad pública y privada. Por ejemplo, los daños, ¿cuál sería privado? Los vehículos, ¿cierto? Los vehículos involucrados. Propiedad pública, un semáforo, un poste, un paradero. Buen día, Carolina. Buen día, Víctor. Y costos administrativos, ya sean legales, jueces y abogados, gestiones de seguros, carabineros y bomberos. Y esta parte es súper importante. Ya seguro les va a aparecer una pregunta de estas en el examen, que dice que los siniestros son evitables. Ya dice que los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar. Pues se tiene claridad del por qué, cuándo y cómo ocurren. Algunas razones que explican claramente esto es porque estos eventos no son accidentes, pues aumentan cuando llueve. Es cosa de salir a la calle cuando empieza a llover, ¿cierto? Cuando ya lleva un tiempo lloviendo. En cada esquina vamos encontrando algún vehículo detenido por algún accidente, ¿cierto? Por alguna colisión, algún choque. En autopistas también, ¿cierto? Vehículos volcados vemos cuando llueve. Entonces, porque la gente no toma las precauciones cuando empieza a llover. Ya no se dan cuenta que la conducción con lluvia es una conducción compleja. Ya es una circunstancia especial. Por ende, no tenemos que... No podemos conducir de la misma manera que conducimos sin que esté lloviendo. También que en los siniestros nocturnos mueren más personas. Buenos días, Mark. En los siniestros nocturnos mueren más personas. Y quienes manejan ebrios provocan más siniestros. El conocimiento de los factores de riesgo descritos en todo este texto podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables. Por ejemplo, si yo hubiese aumentado mis precauciones con lluvia, quizás no hubiese tenido el siniestro. Ya dice que los siniestros nocturnos, por ejemplo, de repente no haber dormido bien, la somnolencia. También no usar las luces que corresponde. Y obviamente manejar ebrios. O sea, ya estamos súper claros que no se puede. Lo peligroso que puede llegar a ser. Estadísticas de siniestros en Chile. El registro de siniestros en Chile es... Dice que 86.000 siniestros al año. Ya tenemos 86.000 siniestros al año. Con un total de 1.600 fallecidos al año también. Aproximado, o sea, más o menos todo. Hay años que sube un poquito, otro año baja. Pero esto es lo que aparece en el libro Nuevo Conductor. 1.600 fallecidos al año. 8.000 lesionados graves. Es 550. Tenemos 550 atropellos al año. Y de 4 a 5 personas mueren diariamente acá en el país. Ya de 4 a 5 personas mueren diariamente por causa de accidentes de tránsito. Las principales probabilidades de sobrevivir a un siniestro de tránsito son... Al aumentar la velocidad de un vehículo de 30 a 50, la probabilidad de muerte para un peatón aumenta 8 veces. Ya, un choque a 45 kilómetros por hora o más, las probabilidades de sobrevivir son menos de 50%. En un atropello a 30 kilómetros por hora, el peatón tiene una probabilidad de sobrevivir del 90%. Ya imagínense. En un... Conduciendo a 30 kilómetros por hora, el peatón tiene 90% de probabilidad de sobrevivir. Pero si yo aumento la velocidad a 65, es muy probable que el peatón muera. Y acá también tenemos la tabla. Dice que a 30% tenemos un 90% probabilidad de sobrevivir a un atropello. A 50% tenemos la mitad. 50% probabilidad de sobrevivir a un atropello. Y ya 60%, aumentando de 50 a 60 a 10 kilómetros, tenemos 10% de probabilidad de sobrevivir al atropello. Ya, por eso se bajó también la velocidad en zona urbana. Antiguamente eran 60 antes del 2018. Ahora lo máximo que podemos circular es a 50 kilómetros por hora. Ya, 50 kilómetros por hora es la velocidad máxima que podemos circular en zona urbana. Acá vamos a hablar de las zonas y horarios de mayor peligrosidad. Si hablamos, por ejemplo, de siniestros, acá a la derecha dice que el 85% de los siniestros ocurre en zona urbana. Ya en las ciudades, ¿cierto? Donde hay más población. Y solamente el 15% ocurre en vías urbanas. O sea, no urbanas, disculpe, rurales. Pero, acá en este otro gráfico, el que está a la izquierda, nos dice que los fallecidos, solamente el 40% están en zona urbana y el 60% en zona no urbana. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor cantidad de siniestros ocurre en zona urbana, pero la mayor cantidad de fallecidos ocurre en zona no urbana. Quiere decir que los accidentes en zona no urbana son más mortales, más fatales. ¿Por qué podría ser esto? Por las velocidades que podemos nosotros circular en zonas no urbanas. Sabemos que en zona urbana la máxima son 50 km por hora y en zona rural es otra la velocidad máxima. ¿Alguien se sabe cuáles son las velocidades máximas en zonas no urbanas o zonas rurales? 100 dice Paula, 100 dice Maciel, y dos pistas, 120, dos o más pistas, 120 también. Sí, eso es. De una pista por sentido, 100 km por hora, y de dos o más pistas, 120 km por hora. Disculpe la pregunta, este es el manual actualizado. El manual actualizado va a salir recién en agosto, Jennifer. En agosto recién las autoridades van a entregar el nuevo libro para conducir en Chile. Ya no es el libro del nuevo conductor, se llama el libro para conducir en Chile. Y ese sale recién en agosto. No lo podemos tener actualizado. Pero esto no va a cambiar. Por ejemplo, en ningún momento se ha cambiado la ley. Las velocidades máximas van a seguir siendo las mismas. Cuando cambie la ley de tránsito, ahí tenemos que entrar a preocuparnos y preguntar si las velocidades son las mismas. Acá, por ejemplo, van a ser las mismas. Dice que sale el primero de agosto. Ya el primero de agosto dicen que sale el libro del nuevo conductor, pero obviamente para eso no quiere decir que desde el primero de agosto van a aparecer las nuevas preguntas. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las nuevas preguntas? Las que traten de electromovilidad. Más que nada. Ya porque lo demás no va a cambiar mucho. Dijeron que lo que iba a cambiar va a ser la redacción. Ya la redacción es lo que va a cambiar. En las preguntas. ¿Qué quiere decir? Muchas veces acá el libro del nuevo conductor, el antiguo, habla mucho del conductor. Ya del conductor. Siempre individualiza al conductor. Ahora se va a tratar más de lo que es la persona conductora para que sea más inclusivo. Por esa parte va a cambiar un poco el libro y obviamente tiene el tema de la electromovilidad que no creo que sea tanto. Si ustedes me preguntan a mí, no creo que es mucho lo que agreguen en electromovilidad. ¿Ya? Dice, pero si hago el examen el 30 de julio, no. No, Jennifer. Tienes que pensar que el libro va a salir recién el primero y ni siquiera el primero pueden aparecer nuevas preguntas. Primero de agosto. Ni siquiera no pueden lanzar el libro y aparecer las nuevas preguntas al tiro. Tienen que dar obviamente un tiempo y van a ir ingresando las nuevas preguntas de a poco. A medida que entreguen el libro tienen que dar ese tiempo para que la gente lo pueda estudiar nuevamente y ahí tienen que ser obviamente una marcha blanca. ¿Ya? Así que Alexis, para el 2 de agosto tampoco creo que hayan preguntas nuevas. ¿Ya? Porque no pueden entregar un material y meter las preguntas nuevas al tiro. Pero, como les estaba conversando, tenga la tranquilidad de que la ley de tránsito no ha cambiado. Ya las velocidades siguen siendo las mismas. Ya los términos siguen siendo los mismos. Solamente va a cambiar un poco el lenguaje de cómo se formulan las preguntas como les comentaba hace un rato. Dice, a mí en la municipalidad me dijeron que ya estaban en marcha blanca. Puede que estén en marcha blanca pero con el sistema. Ya con su sistema. Con el sistema. Porque ellos van a cambiar el sistema. Ya no va a ser igual que antes. El sistema antiguamente era local. Por ejemplo, venía al ministerio y les entregaba todas las preguntas. No sé, en un CD. Todas las preguntas con el programa para que ellos se la arreglaran como formulaban todos los test o los exámenes. Por eso que en algunas municipalidades salían recurrentemente las mismas preguntas. Ahora ya no va a ser así. Ahora, ¿cómo va a ser? Que van a estar todos en línea. Van a descargar un programa que va a estar en línea. Obviamente, usted igual va a rendir el examen en el computador de la municipalidad pero todo va a estar en línea. ¿Y en qué va a cambiar? En que el ministerio es el que va a mandar las preguntas. El ministerio es el que va y va a tener directamente toda la información. Como dice, también cambiarán los test y los temarios en la página. Esperemos que aparezca el nuevo libro y ahí tenemos que ver eso. Como nosotros pensamos, no va a haber muchos cambios. No va a haber muchos cambios. Dice, profesor, en zona rural la velocidad máxima permitida es 90 para, en caso de buses, camiones, exactamente, es 90 máxima. Es 90. Y como les comentaba, o sea, los demás módulos van a continuar, solamente se va a agregar el de electromovilidad. Y ya sabemos que obviamente se vienen los vehículos eléctricos, se viene electromovilidad, pero aún el día de hoy todavía tenemos el 98% de vehículos pensineros, petroleros, o sea, que se mueven por combustibles fósiles. Ya no pueden agregar tanto la electromovilidad tampoco. Eso tiene que ser de manera paulatina, ya gradual. Entonces, quédense tranquilos nomás. Esto que estamos estudiando todo va a parecer, como les decía, la velocidad máxima permitida va a seguir siendo la misma porque no ha cambiado, no ha cambiado la ley de tránsito. Las normas de circulación siguen siendo las mismas. La manera de conducir vehículos sigue siendo la misma. Ya, tampoco los siniestros han cambiado, siguen siendo igual, todavía no hemos llegado a mejorar esto. Así que, vamos, sigamos con lo que estábamos estudiando. Dice entonces que la mayoría de los siniestros se registran en zona urbana, sin embargo, la mayoría de fallecidos se registran en las zonas no urbanas. Ya, los fallecidos se registran más en zona urbana, especialmente en carreteras y autopistas, los fines de semana y feriados. En este concepto es posible puntualizar horarios y lugares con mayor frecuencia de siniestros. Dice, la mayor cantidad de siniestros se registran en zona urbana con un 85%. La mayor cantidad de fallecidos se registran en zonas no urbanas con 60%. La mayor cantidad de lesionados se registra en zonas urbanas 40.000 en promedio en el año y la mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones también. Por ejemplo, en zona urbana mayormente los siniestros se registran en los cruces e intersecciones. La mayor cantidad de siniestros se registran en los feriados largos y fines de semana normales y también que la mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada en los horarios de menor flujo vehicular. Es decir eso que por ejemplo en ese horario la gente anda más rápido más despreocupada. Edades y recurrencias de siniestrabilidad. Dice que los jóvenes entre 18 y 29 años son el grupo de mayor siniestrabilidad y fallecimiento en siniestros de tránsito. Corresponden al 27% de los conductores. Hace un rato hablaba de la población decía de 15 a 29 ahora que habla de los conductores dice de 18 a 29 dicen que los rangos de edad de 0 a 17 el 2% de 18 a 29 el 27% de 30 a 39 un 20% 40 a 49 18 50 a 59 16% 60 y más 16% no se informa el 1% entonces la mayor cantidad de conductores que se ven involucrados en siniestros son los de 18 a 29 años y dice que para finalizar en esta unidad es muy importante tomar en cuenta los siguientes datos que el 92% de los conductores fallecidos son varones ya el 92% de los conductores fallecidos son varones también ese es un dato que puede aparecer ahí y el 90% de los siniestros son por falla humana por lo mismo que se habla mucho de que los siniestros son evitables ya porque el 90% son por falla humana por ejemplo si a mí me fallan los frenos de mi vehículo mayormente eso es por falla humana también porque yo no hice la revisión como corresponde no estoy pendiente de las mantenciones de mi vehículo siempre el vehículo avisa cuando empieza a fallar es muy difícil que falle de una entonces tenemos que estar siempre pendientes o sea la mantención de mi vehículo es mi responsabilidad por lo que si mi vehículo falla eso sería por falla humana y los principales factores de la desobediencia de las señales de tránsito o sea los principales factores son la desobediencia de las señales de tránsito y el consumo de alcohol esos serían los principales factores de los siniestros entonces como les estaba comentando hace un rato dice profe el que tema habla sobre la distancia de reacción y frenado el tema que habla de eso es el individuo en el tránsito ya es uno de los temas más largos junto con normas de circulación el individuo en el tránsito habla de la distancia de reacción y de frenado y distancia total de detención entonces como les comentaba lo que va a cambiar ya lo que va a cambiar es el tema de electromovilidad ya se va a agregar temas de electromovilidad pero como les decía no va a tratar no va a ser la mitad del libro que va a hablar de electromovilidad por razones obvias sabemos que todavía estamos estamos a portas de la electromovilidad cierto ya están llegando vehículos eléctricos pero para que todo sea de electromovilidad falta mucho ya los vehículos eléctricos se manejan de la misma manera ya solamente cambia ya no usan combustibles fósiles sino que funcionan a través de electricidad la forma de conducir del vehículo va a ser la misma y las normas de circulación no han cambiado porque la ley de tránsito sigue siendo la misma ya solamente vamos a tener que estudiar ese tema y también dice que se va a hacer un énfasis en convivencia vial y sistemas de retención infantil ya quizás se va a hacer un poquito más se va a agregar un poquito más de información en esos dos módulos pero como les decía todo esto tiene que ser gradual quizás en lo que pueden estar con la marcha blanca en el sistema en el sistema de ellos ya que ya están trabajando con el sistema Nexteo que se llama ya que va a ser como les comentaba ya no es un sistema autónomo de cada municipalidad antiguamente era un sistema local que los municipios obviamente elegían qué preguntas utilizaban más por ejemplo del banco de mil preguntas ellos elegían las preguntas las más comunes ahora ya no va a aceptar todos los municipios tendrían que hacer todas las preguntas al azar y siempre las mismas y el ministerio va a tener un control sobre eso ya va a saber en qué preguntas se equivoca más la gente cuáles les cuesta más comprender etcétera ya no va a ser así como tal local es más que nada para tener una mejor información ellos directamente pero no es que cambie la forma en que ustedes van a realizar el examen va a ser de la misma manera en un computador cierto van a tener que responder 35 preguntas de las cuales tiene 38 puntos cierto son 38 puntos ¿por qué? porque hay 3 preguntas de doble puntaje eso se mantiene 3 preguntas de doble puntaje ya así que usted va a aprobar con 33 33 puntos cierto estos 38 puntos totales usted aprueba con 33 como les decía son 3 preguntas doble puntaje dice Jackie profe en el examen práctico si existiera una señalización en la pista indicando detención de bus ¿debo detenerme más atrás de esta? no habiendo nadie delante mío profe a ver dice profe en el examen práctico si existiera una señalización en la pista indicando detención de bus ¿debo detenerme más atrás de esta? no habiendo nadie delante mío a ver a ver a ver no se tiene que detener más atrás no tiene que llegar adelante o sea tiene que seguir hasta la línea de detención y obviamente si es una pista de un sentido tránsito si es una vía exclusiva o una pista exclusiva de buses no debería circular por ahí cierto pero si tiene solamente una pista y no es pista exclusiva de buses tiene que llegar adelante obviamente eso no indica solamente dice que no se puede estacionar ahí no se puede parar a dejar pasajeros ni nada pero si no hay otra opción tenemos que parar ahí nomás ¿ya? si no es vía exclusiva usted se puede detener obviamente a esperar el semáforo que le dé el verde nuevamente y continúa claro si le da rojo llega a la línea a la línea de detención si no es vía si no es pista exclusiva obviamente dice profesor es el tema 3 los principios de la conducción aparece la distancia de reacción de frenado y distancia total ah claro los principios de la conducción disculpe me había equivocado ya es en los principios de la conducción en los que aparece todo este tema no en el individuo en el tránsito ese es otro me estaba equivocando ya siempre los confundo los dos es en los principios de la conducción en el tema que vamos a ver la siguiente clase ya yo siempre lo que recomiendo es tratar de aprenderse la fórmula simple ya la fórmula simple no ir más allá porque al final no te van a hacer en las preguntas no te van a hacer sacar tanto cálculo si son cálculos simples ya saber que la distancia de reacción es el primer dígito multiplicado por 3 y la distancia de frenado es el primer dígito multiplicado por 5 esto lo sumamos y nos da la distancia total de detención había una pregunta que se me borró donde se cayó el chat la última que me habían hecho si la puede repetir por fa llegué hasta donde dice hasta donde habla Jacqueline que dice si me da rojo llego a la línea me habían hecho otra pregunta después que como se cayó el zoom se me borró antes que hagamos el test del tema ya ok entonces vamos a hacer una pequeña prueba de lo que vimos hoy día déjame un momentito para crearla por fa después ya este tema más cortito igual es más que nada de datos lo que vimos hoy día así que es más que nada memorizar algunos datos dice, la primera pregunta si un peatón es atropellado por un vehículo que circula a una velocidad de 65 kilómetros por hora ¿cuál sería la consecuencia más probable para el peatón? a. que resulte casi ileso y con lesiones menores b. lesiones y secuelas graves c. la muerte ¿cuál sería la consecuencia más probable para el peatón? C dice Carolina Víctor, Marc Maciel, Damia Carolina, Camila Karen, Paulina, Jocelyn Jennifer, Janet Solange, Yasmin, Paula Cata, Miguel, dicen que es la letra C que el peatón muera ¿cierto? si un peatón es atropellado por un vehículo que circula a una velocidad de 60 kilómetros por hora ¿cuál es la consecuencia más probable? que muera el peatón ya dijimos que a 60 kilómetros por hora tenía solamente un 10% probabilidades de sobrevivir 2 la segunda causa de muerte en Chile son los accidentes de tránsito afectando en mayor medida a la población entre 50 y 61 entre 40 y 49 entre 30 y 39 y D entre 15 y 29 años D dice Paula Karen, Yasmin, Janet tengo dos Paulas Paula Hernández y Paula Ríos Camila Damia Marc Miguel Pía Carolina Víctor Anderson Jocelyn Cata Maciel Luz Solange dicen que es la letra D ya Solange había dicho C pero corrigió ahora dice letra D entre 15 y 29 años ¿cierto? cuando me habla de población 15-29 años 7 conductores 18-29 3 si un conductor no usa su cinturón de seguridad A es un problema de fiscalización B no influye en gran medida C es una decisión personal y D nos afecta a todos directa o indirectamente D dice Carolina Maciel Marc Pia Jennifer Janet Miguel Anderson Solange Luz Cata dicen que es la letra D que nos afecta a todos directa o indirecta Ya según lo que vimos el día de hoy esto lo revisamos dice que nos afecta a todos directa o indirectamente Pregunta 4 Entre los accidentes de tránsito se distinguen distintos tipos de estos En Chile ¿Cuál es el tipo de accidente que origina la mayor cantidad de muertos? A Los choques contra obstáculos fijos B Las condiciones entre dos o más vehículos C Los atropellos Y D Los volcamientos Dame a Jocelyn Víctor Maciel Paula Carolina Anderson Pia Janet Camila Jennifer Solange Dicen que es la letra C Los atropellos Yasmín también dice que es la C Ya Marcamos la letra C Entonces Que en Chile Los accidentes de tránsito Que originan más muertes Son los atropellos Pregunta 5 El costo económico de los accidentes A Deja a familias en quiebra B Asciende a 10% del PIB en Chile C Los asumimos nosotros directo o indirectamente Y D Y D No es una preocupación mundial Ya dijimos que 100 personas sufren Cierto Por cada Más o menos aproximadamente Por cada persona fallecida en un accidente de tránsito Dijimos que asciende al 2% del Producto Interno Bruto Del PIB Y que es una preocupación a nivel mundial Cierto Porque fallecen 3.000 personas diarias Por accidentes de tránsito Entonces sería la letra C Como dice ahí La mayoría Cata Karen Solange Susana Cierto Luz Janet Jennifer Pia Maciel Paula Anderson Miguel Dicen que es la letra C Los asumimos todos nosotros Directa o indirectamente Seis ¿Cuál es el porcentaje de accidentes de tránsito Convictas Convictimas Que son productos de falla humana ¿Cuál sería el porcentaje de los accidentes de tránsito Convictimas que son productos por falla humana? A 100% B 90% Y C El 50% de los accidentes B Dice Carolina Marc Paula Camila Susana Miguel Janet Anderson Cata Víctor Yasmín Jocelyn Luz Solange Paula Maciel Damia Dicen que es la B El 90% de los accidentes De tránsito con víctimas Son productos Por De falla humana Por eso ya no son accidentes Cierto Lo llamamos simiestro Porque no son accidentables No son No es Algo azaroso 7 En relación En relación a los accidentes de tránsito Que se registran en Chile ¿Cuál afirmación es correcta? Anualmente en Chile se registran más de 4.500 accidentes Como consecuencia de estos fallecen aproximadamente 600 personas Lo que significa que diariamente mueren entre 1 a 2 personas en las vías B Anualmente en Chile se registran más de 70.000 accidentes Como consecuencia de estos fallecen aproximadamente 1.900 personas Lo que significa que diariamente mueren entre 4 a 5 personas en las vías La cual sería la afirmación correcta en este caso Como dice Dicen que es la C Ya que anualmente en Chile Se registran más de 86.000 accidentes Como consecuencia de esto fallecen aproximadamente 1.600 personas Lo que esto significaría que diariamente mueren entre 4 a 5 personas en las vías públicas Pregunta 8 Dice Un peatón que es atropellado a una velocidad de 65.000 km por hora Tendrá como consecuencia que Tenga una alta probabilidad de salvarse de morir Tenga muy baja posibilidad de morir C Lo más probable es que no le suceda nada Y D Lo más probable es que muera Es casi la misma pregunta que digo hace un rato Está formulada de distinta manera D Dice ahí Jeanette Jennifer Susana Solange Anderson Damia Paula Mark Luz Dicen que es la letra D Lo más probable es que muera a 65 km por hora ¿Cierto? Vamos por la siguiente 9 Según el libro del nuevo conductor ¿Por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? A Porque tienen poco de azaroso o impredecibles y se pueden evitar B ¿Por qué no se pueden evitar? C Porque son completamente predecibles A Dice Carolina Mark Víctor Paula Susana Paula Hernández Paula Ríos Ambas dicen que es la A Cata Jocelyn Camila Pía Maciel Jeanette Anderson Karen Jennifer Solange Damia Yasmín Luz Miguel Dicen que es la letra A Porque tienen poco de azaroso o impredecible y se pueden evitar 10 ¿Qué factores de riesgo posibilitan un accidente de tránsito? A El modelo del automóvil B El tiempo que tenemos al volante C La lluvia Alcohol ingerido Y el tránsito nocturno Y D La calidad de las vías Ya que factores posibilitan El riesgo de accidentes de tránsito C Dice Janet Jocelyn Miguel Paula Víctor Yasmín Anderson Maciel Solange Que es la C Luz Cata La lluvia El alcohol ingerido Y el tránsito nocturno Posibilitan obviamente El riesgo de accidentes de tránsito Entonces ahora indicamos finalizar batalla Y estarían las preguntas todas correctas Ya estarían las preguntas todas correctas Como les decía hace un rato Este módulo el primero Es más que nada de datos Ya saber que los accidentes de tránsito Son todos predecibles ¿Cierto? Que se pueden evitar Ya que se pueden evitar Que no son nada No tienen nada de azarosos Que si nosotros tomamos las precauciones Podemos evitar los accidentes de tránsito ¿Cierto? Saber que son Una preocupación mundial Porque tenemos bastantes fallecidos A nivel nacional Y a nivel mundial Por accidentes de tránsito ¿Cierto? ¿Cuáles son más o menos los datos De mayor accidentabilidad Por ejemplo En rango etario Y tener claro Más o menos A qué velocidades Cuáles son las Por ejemplo Las consecuencias más probables Después de ciertas velocidades ¿Ya? Así que como les decía Este es un tema Bastante corto Pero tiene hartos datos Tiene hartos datos Que tenemos que tener En cuenta Ya que porque pueden aparecer En las preguntas Municipales Así que Con eso estaríamos finalizando El temario del día de hoy Estaremos finalizando El temario del día de hoy Como les comentaba Estaríamos finalizando El tema del día de hoy Ya Nos vemos mañana El tema de mañana Al principio de la conducción Es mucho más largo Del día de hoy Ya ese tiene mucho más Tiene mucho más información Que el día Que el de hoy ¿Cierto? Es muy probable Que mañana no Chuta Mañana es feriado Disculpen El miércoles Ya el miércoles No nos alcance A hacer el tiempo Para hacer un test ¿Cierto? Así que Ahí vamos a hablar Más del tema Ya no nos alcanza A hacer el test El día del Principio de la conducción Así como también Las normas de circulación Son módulos bastante extensos Mañana no hay clases Por si acaso Por lo que me están preguntando Yo ya me había Me había confundido también Mañana no hay clases Ya aprovechen de estudiar Mañana Sigan haciendo pruebas Ya sigan haciendo test Como dice ahí Ya Sigan haciendo exámenes Sigan estudiando Así que espero Que tengan todos Un buen feriado mañana Aprovechen de descansar También Ya La clase de hoy De las 21 horas Si va a estar también Ya si se va Si va a la clase Del día de hoy A las 21 horas Ya la profe Vale También vuelve a analizar Lo mismo que analizamos Hoy día Obviamente Va a hacer preguntas Distintas Le va a poner énfasis Quizás en otros En otros puntos Pero También va a la clase Para las que la quieran ver Hoy día A las 9 Con la profe Vale Ya Así que nos estaríamos viendo El día miércoles Entonces Que estén bien Cuídense Hasta la próxima No